La mataron a apuñalado, ¿eh? ¿Qué hizo? ¿Ell quemó la casa? ¿Usted me dice? Sí, le pegó candela a la casa, a la habitación donde vivía, el departamento. ¿Para qué ella saliera? Para que ella saliera y cuando ella dio, ella iba a dar la vuelta, saliera, dio la vuelta y se metió. La mató, encima en otra habitación que estaban la gente acostada. ¿Otra habitación? Uh-huh. A apuñalada la mató. Esto que está sucediendo todos los días más con las mujeres, porque es un hecho lamentable. Ningún ser humano puede quitarle la vida. Ningún hombre puede quitarle la vida a un ser querido que es una mujer lamentable, de verdad que sí.